Bienvenidos a todos los que se han dado cita a este taller online gratuito por lanzamiento del curso de especialización Buenas Prácticas en el Logueo Geológico, Geotécnico y Muestreo Coacusé de Yacimientos Tipo Ascar, a cargo de José Ruiz, geólogo de Logueo. Bueno, para el día de hoy vamos a tener como agenda, va a haber la presentación del taller a cargo de José Ruiz, como les mencioné, Buenas Prácticas en el Logueo Geológico, Geotécnico y Muestreo Coacusé de Yacimientos Tipo Ascar. Posteriormente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Luego tendremos por qué ser parte del curso de especialización de Buenas Prácticas en el Logueo Geológico, Geotécnico y Muestreo Coacusé de Yacimientos Tipo Ascar. Y finalmente les animo a quedarse hasta el final de la presentación porque tenemos descuentos de preventa, entonces para que se queden hasta el final. Les voy a mencionar el CV corto de José Ruiz, donde él es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Administración de Negocios, cuenta con un diplomado en Geología Económica y actualmente realiza trabajos de consultoría. También su experiencia se ha enfocado en barrenación, en Muestreo Coacusé, implementación de proyectos de barrenación y logueo, en donde ha estado en la aplicación y creación de procedimientos acorde a las buenas prácticas, aplicada a procesos en barrenación y de logueo. Además, en validación de gráficas de control, coacusé y planeación de barrenos, interpretación de sesiones geológicas mineralizadas. También ha estado en colaboración con diferentes empresas consultoras como AMC, CNI, RPM y DECA Dynamics, en donde ha desarrollado su conocimiento en buenas prácticas y en novelos. Bueno, a continuación te doy paso. Bienvenido, José, y espero que esta presentación sea de agrado para todos los presentes. Puedes compartir tu pantalla. Bueno, buenas tardes, gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Como comentan, mi nombre es José Eduardo Ruiz Vázquez, yo soy aquí de México, soy de Chihuahua, Chihuahua. Y pues me he enfocado en esto de barrenación, logueo y coacusé, todo esto, haciéndolo pues de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, realmente esto va a ser una pequeña enseñanza, ¿no? Sobre todo lo que es, porque no es tiempo suficiente para abarcar todo lo que se debe saber. Pero vamos a dar unos cuantas cosas nomás sobre coacusé, sobre gráficas de control y todo esto, para que vayan entendiendo cómo es todo esto, ¿no? Hay gente que a lo mejor ya sabe, hay gente que a lo mejor no sabe. Entonces, en sí esto es para todos, ¿no? Igual, vamos a hacer un, al final, una gráficita donde podrán ver igual cómo funciona todo eso. Una gráfica, digamos, una pequeña práctica para que puedan ver cómo funciona pues todas las tablas de coacusé. El objetivo es poder validar nuestra información de los ensayos, ya sean en barrenos o sean muestras que hacemos de campo o en mina, ¿no? Al fin y al cabo, todo tiene que estar validado con un protocolo de coacusé y también saber qué te puede generar errores en tu, en tu coacusé, ¿no? Entonces, introducción. ¿Qué es el coacusé? Mucha gente, ahorita, todavía no sabe qué es el coacusé realmente, ¿no? Coacusé simplemente es, bueno, son siglas en inglés, que significa aseguramiento de calidad y control de calidad, que es QA y QC. Eso empezó a obtener más, más vista desde un fraude que hubo. Para los que somos geólogos o estamos en el estudio de la minería, hay un fraude que hubo muy grande en los 90, 96, 97, que fue el fraude Brex Minerals LTD, en el que un geólogo, un geólogo como nosotros, en pocas palabras, lo que él hizo, él encontró un yacimiento, según él. Dijo, ¿sabes qué? Yo encontré un yacimiento muy grande de oro, tiene tantas millones de onzas, ¿no? De oro. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, pues, si tú reportas en la bolsa de valores y dices que tienes mucho mineral, pues tus acciones suben, ganas mucho dinero, otros invierten en ti y así sucesivamente. Es una bola de nieve. ¿Qué pasó? Cuando se hizo ya, pues, las auditorías para volver a la información que la hizo Free Perk Max Mora, se dieron cuenta que no, que todo lo que se decía era mentira. Hicieron reensalles, hicieron todo esto, vieron los barrenos y no había oro. Bueno, aquí lo que pasó es que sí había un control de calidad, sí, sí, un control de calidad, pero el encargado de control de calidad, que era el geólogo, fue el que manipuló toda la información. Él endulzaba las muestras, como le decimos, ¿no? Él le emitía pepitas de oro a las muestras, entonces hizo que se enfriaran los valores. Entonces, ¿qué pasó? Hubo miles de millones de dólares en pérdidas. Mucha gente perdió su dinero, perdió todo lo que tenía ahorrado, porque obviamente, pues, mucha gente, la gente mayor o jóvenes, meten sus fondos de ahorro en esas empresas para que suban ahí sus rendimientos. Cuando se dieron cuenta que era una farsa, pues, todo se fue para abajo y perdieron todo su dinero. Entonces, fue un catástrofe para todo este mundo de la minería, la bolsa de valores. A partir de esto, se empezaron a crear todos estos organismos, todos estos estándares de buenas prácticas del CUAC-UC, de mejorar todo esto, y los famosos instrumentos de divulgación de recursos y reservas. El CUAC-UC, el CUAC-UC, el CUAC-UC, el CUAC-UC, el CUAC-UC, está dividido en dos. QA que es aseguramiento que es control que es quality assurance que es el QA siempre son procedimientos ¿sabes qué? mira yo voy a loguear esto mi procedimiento va a ser este este procedimiento está hecho de tal manera que va a disminuir todos mis errores va a minimizarlo entonces ese es QA aseguramiento que es actividades que tú vas a establecer que van a hacer que no haya errores en tu muestreo o en tu logueo o en tu o en tu sondeo cuando vas barrenando que usas tu true shot tu reflex para ver tus desviaciones esto es el QA pero obviamente tienes tus procedimientos y debes tener algo con que saber que va bien porque yo puedo poner un procedimiento con eso tener controles para poder validarlo si yo no tengo controles en la vida no voy a poder como validar mi información no puedo saber como saber que es cierto entonces ahí es donde se mete que es el QC que es quality control entonces aquí en pocas palabras son empezamos a usar ya gráficas gráficas donde vamos viendo si estamos dentro o fuera de nuestros parámetros que usamos de para nuestros análisis ¿no? entonces tenemos este diagramita es un diagrama muy usado que muchas veces a veces la gente no no entiende ¿no? a lo mejor muchos ustedes ya lo vieron a lo mejor muchos no esto me estoy yendo a lo básico ¿no? existen dos definiciones muy usadas en esto del QC que es precisión y exactitud aquí podemos ver supongamos que estás jugando tiro al blanco que estás en un bar y estás jugando tiro al blanco pues tenemos cuatro ejemplos primero voy a ir con este y se fijan dimos al tiro al blanco dimos justamente en el centro entonces tuvimos buena precisión y buena exactitud en el segundo caso que es el de la derecha si se fijan no le dimos en el blanco dimos fuera el blanco pero todos nuestros puntos están dentro de una misma zona o sea muy precisos porque todos nuestros puntos vieron muy cerca ¿no? entonces pero no fuimos exactos porque si hubiéramos sido exactos hubiéramos dado en el tiro al blanco entonces aquí se dice ok aquí fuiste preciso pero tú tuviste bajas actitudes en este caso nuestros puntos nuestros dardos vieron dentro de esta zona de este círculo pues fuiste exacto porque estás dentro de este círculo pero tu precisión fue baja porque no están juntos unos aquí otro acá otro acá otro acá pues ahí tu precisión es baja pero estuviste exacto ¿no? y en este ejemplo pues estuviste por fuera en todo ¿no? no hay precisión y no hay exactitud porque todo está por fuera unos incluso están fuera del tiro blanco y otros están acá ¿no? entonces esa es la diferencia entre precisión y exactitud y son dos definiciones que debe usarse para todo esto del del CUACUCE ¿no? para tus ensayes para tus gráficas de dispersión y de versiones estándar aquí es un ejemplo igual pero pues ya con ensayes ¿no? donde puedes ver igual dice preciso pero no es exacto donde están aquí debe dar en esta línea podemos ver cómo se valora de estar acá pero están juntos aquí dice accurate but not precise que es exacto pero no es preciso porque está aquí mi línea y están mis datos aquí no es preciso fíjense tenemos más dispersión no es no es preciso y aquí donde se observa totalmente una mejor una campana es exacto y es preciso por eso no hay que hacer dispersión para los lados y todo está adentro esas son las diferencias entre exactitud y precisión ¿no? entonces como les menciono esto va a ser bastante puede ser lo más rápido posible para poder cubrir este tiempo ¿no? entonces cuando uno muestrea no sé si todos hayan muestreado hay gente que no haya muestreado te piden siempre ¿sabes qué? mira en esta mina usamos 15% de Coajosea ¿sabes qué? usamos 12% usamos 20% varía mucho de la mina entonces hay minas que ni la usan por ejemplo aquí en México hay muchas minas que no usan Coajosea más las minas que son mexicanas normalmente las minas que son extranjeras lo usan ¿por qué? porque todo esto del Coajosea pues es necesario para tú certificarte en el NI 40101 o el New York y tú requieres si tú quieres contestar en la bolsa de valores como empresa quieres estar certificado para tú dar fe de lo que estás diciendo es verdad yo puedo decir que tengo muchas onzas de oro con eso es una certificación así como existe el ISO en muchas cosas de calidad y medio ambiente existe esto para la minería también para certificar que tus reservas son pues de verdad no son mentira que sí está validada así que es en serio entonces es por eso que se siempre es una herramienta además les encargo con el audio para la gente entonces es por eso que es muy importante el Coacuseno y hay diferentes estándares hay diferentes que se van utilizando por barreno existen por ejemplo los blancos ahorita voy a explicar que son los blancos los duplicados de pulpa los gemelas o dobles estándares alta baja y media es lo más común que se usa también existen las externas que te voy a enseñar pero en general esto lo que la mayoría utiliza cuando va haciendo su Coacuseno es un muestro de su barreno pues ¿qué es un blanco? como dice la palabra un blanco es una muestra estéril o sea una muestra que no tiene mineral entonces estas muestras hay de dos maneras mucha gente lo que hace es que obviamente en tu depósito en tu depósito tú sabes que muestras no pagan ¿sabes qué? mira aquí atrás del cerro hay un basato que no paga muchas veces esas muestras las utilizan como blancos ya sabes que no paga y eso lo vas a usar como para saber que no hay contaminación dentro de tus estándares dentro de tu ensayo perdón porque obviamente el Coacuseno nos sirve como de trampa lo que hacemos es meterle muestras en nuestro batch en nuestro muestreo que sabemos cuánto deben pagar yo ya sé cuánto paga por el laboratorio no entonces lo que hago es que yo meto muestras para poner trampitas y ver que están haciendo bien su trabajo porque todo tiene que estar certificado entonces hay dos maneras de hacerlo una es esa manera que les digo que tú vas tú encuentras el basalto o lo que sea y la otra es comprarlo y hay este empresas que ellos mismos tienen sus botecitos de estándar de blancos etcétera que dicen mira yo te garantizo que mi que mi este muestra tiene que darte tanto de oro puedes subir hasta tanto y puedes bajar hasta tanto y está garantizado estas empresas normalmente lo que hacen ellos obviamente mandan su muestra con diferentes laboratorios externos que estén certificados como SGS o ALS que es bastante común los mandan con esos laboratorios y esos laboratorios ellos hacen como promedios y sacan el valor certificado que es el valor que debe darte y obviamente también obviamente tu valor pues puede subir y bajar ¿no? porque depende mucho de la precisión de tu equipo y de la exactitud ¿no? entonces te va a dar tu valor certificado más las desviaciones estándar ¿sabes qué? puedes subir más menos 5 más menos 7 por ciento o PPM ¿no? pero estos estándares son un poquito caros un poquito caros ¿no? más o menos un bote son chiquitos de un kilo te vale como 180 dólares pero el problema es que pues usas bastantes entonces muchas empresas pues no compran y a veces ellos mismos hacen sus propios blancos y existen dos tipos de blancos blancos finos y blancos gruesos blancos finos son blancos que ya están hechos pulva que ya tienen una ya fueron triturados y pulverizados todos han hecho una pulva ya hay blancos gruesos que están un poquito más gruesos ¿no? ya están triturados pero no están pulverizados entonces igual cada uno va a tener su su química ¿no? también algo que se debe hacer obviamente es si tu depósito supongamos es un depósito tipo SCAR tienes que usar un blanco que tenga que ver con la química de por ahí ¿no? tenemos que usar rocas y blancos estándares que sean parecidos a la química que tienes ahí en tu lugar yo no puedo usar a lo mejor una roca que tiene mucho platino en un depósito de oro ¿no? tiene que ser muy parecido a la química que sea naturaleza parecida entonces hay que checar eso cuando ustedes van a comprar su material blanco estándar o lo que sea ¿no? entonces lo que ustedes van a ver es tu gráfica y ustedes van a aplotar sus valores hay ciertos valores que van a observar que están más altos como estos si tú ves esto significa obviamente que hay una contaminación entonces está diciendo mira aquí hubo contaminación el laboratorio o no hay varios pueden haber varias sopas ¿no? una es que el laboratorio no está limpiando bien su equipo otra es que a lo mejor las muestras las confundieron es muy típico que a veces en preparación de muestras hagan mix ups confundan muestras porque a veces la etiqueta se pierde de la bolsa o algo y confunden muestras entonces ahí te das cuenta de que si supongamos que tu blanco te tiene que dar no sé tantas partes por millón y te da un valor muy muy alto te estás dando cuenta que están contaminándolo o que voltearon las muestras esto ya es cuestión del geólogo cuando tienes que analizar tu raíz causa tu causa raíz checar la cadena de custodia ¿qué pasó? ¿cómo se fue de aquí? ¿cómo fue el proceso? ¿en qué proceso fue donde estuvo la falla identificar? pues los blancos es preferentemente hay que ponerlas en zonas que tú creas que va a pagar ¿por qué? porque si pongo un blanco en una zona que no paga no voy a observar gran diferencia ¿por qué? porque no puede contaminarse con una muestra que tampoco paga va a ser un poquito complicado entonces preferentemente hay que ponerlas en zonas de alta baja y media ley que tú que haya un contraste ¿no? que veas un contraste si no no vas a ver ningún contraste otra son los duplicados finos ¿es un duplicado fino? un duplicado fino es una muestra que pasa por el mismo proceso o sea tu muestra de tu núcleo lo mandas se va a triturar se va a pulverizar y ¿qué va a pasar? se va a hacer una bolsita de esta bolsita tú vas a dividirla y supongamos que tengo mi muestra 501 la voy a dividir en dos una va a ser 501 y otra va a ser 502 en cada una va a haber mitad de mitad ¿para qué es esto? para ver la precisión ¿por qué? porque es una muestra que pasó por el mismo proceso se trituró se homogenizó se se cuarteó se pulverizó todo entonces tú esa muestra al dividir en dos obviamente debe darte un resultado muy parecido o a veces incluso a él mismo dependiendo de tu laboratorio y también dependiendo de qué tan necesidad tu valor ¿no? pues por eso son los duplicados finos entonces los duplicados finos tú nomás puedes permitirte un 10% que te varíe de error relativo y lo único que puedes permitirte que es un valor pequeño es un gráfico de duplicados ¿no? es un abanico prácticamente si de repente llegamos a ver bueno aquí lo que haces es que llenas un Excel ahorita te lo voy a enseñar llenas un Excel en ese tú pones tus tus datos y hay unas operaciones dentro ¿no? que te va a dividir valores absolutos te va a arreglar promedios unas fórmulas que todo eso se enseñaría pues en un curso más adelante para los que se animen ¿no? ahorita no puedo enseñarlo cuando ya está listo se plotea en ese gráfico de duplicados si no se plotea y si tienes aquí unos valores de acá afuera estás observando obviamente que estos valores están mal son los famosos outliers si es que hubo contaminación hubo algo ahí que está mal pero si tus valores que son nuestros puntos están dentro de este abanico estás bien no hay ningún problema ¿no? posteriormente tenemos las famosas gemelas muchos dicen gemelas con sampos o dobles la gemela es simplemente un cuarto de barreno ¿qué es? tienes tu núcleo completo tu núcleo completo lo partes en la mitad después lo vuelves a partir de la mitad debes tener cuatro cuartos un cuarto de estos va a una bolsa y este otro cuarto va a otra bolsa entonces estos dos estos dos cuartitos deben de darse un valor parecido más no el mismo ¿por qué? porque obviamente existe la heterogeneidad que tienen los materiales ya sea por el tamaño del grano la densidad la forma que tiene el grano etc 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 ¿no? entonces aquí se permite un margen de error más grande de 30% de error relativo a diferencia de con el con el duplicado por eso aquí esta es la gráfica de la gemela si se observan el abanico es más grande que aquí aquí mucho más pequeño aquí permitimos 30% de error relativo ¿por qué se hace eso? porque vamos a ver que el geólogo está haciendo bien su línea de corte tú un núcleo no lo puedes cortar nomás ahí se va mira yo ¿por qué lo quiero cortar? no un núcleo lo voy a ir cortado bien obviamente perpendicular a la estructura cuando tú muestras muestras es perpendicular cuando se muestra de canal y todo eso es perpendicular a tu beta o a tu estrato a tu matocarbono etc entonces supongamos que esto es mi certificación que aquí se pede vas a hacer una línea perpendicular que es el plano axial y por aquí lo vas a cortar entonces para tus gemelas es muy importante tener bien trazado esto porque si no tu gemela te va a salir mal tu gemela te va a dar bastante diferencia entonces ahí es cuando el geólogo tiene que hacerlo en muchos lados lo que hacen que ponen los ayudantes a marcar la línea de corte hay ayudantes que son muy buenos ya tienen más o menos identificados todo pero lo ideal es que lo haga el geólogo el geólogo tiene que hacerlo ¿por qué? porque el monstruo es lo más importante de tu barreno y si hay un error tú vas a tener la culpa no van a ir contra el ayudante de que oye el ayudante lo hizo mal el geólogo lo hizo mal entonces hay que trazar bien la línea perpendicular a tu beta a tu SCARM a tu manto a lo que estén buscando ¿no? y ya para trazar aquí tu gráfico de gemela ¿no? pero aún así aunque tú lo hagas perfectamente bien puede quedar mal ¿por qué? como les comento existe simplemente la heterogeneidad de tu yacimiento si tienes oro grueso la esferrecidad que tienen tus partículas etcétera o a veces incluso dentro de tu núcleo puedes tener minerales dentro de tu núcleo que no estás viendo fuera entonces es lo que digo la heterogeneidad es complicada hay decimientos más heterogéneos y otros menos heterogéneos para eso tiene que hacer pruebas ¿no? pruebas ya este de heterogeneidad que eso no lo vamos a ver aquí ¿no? entonces las gemelas las gemelas también es conveniente ponerlos también de zonas de las gemelas duplicados conveniente ponerlo en zonas de alta ley o que tengan mineral para validar que tu dato es certero ¿no? estándares ¿qué son los estándares? los estándares son muestras igual que yo ya sé cuánto pagan y sé cuánto puede subir su valor y sé cuánto puede bajar su valor aquí por ejemplo este es un estándar OREA 170B mi promedio es este del medio pero obviamente tengo las diversiones estándar la primera la segunda la tercera diversión estándar entonces tú ya vas viendo tú tú explotas tus datos mira en esta muestra tuve este valor esta muestra tuve este valor aquí este valor este valor entonces vas viendo cómo se comportan tus datos a través del tiempo entonces ahí vas viendo si hay errores en tu en tu gráfica porque hay veces que puedes tener datos por fuera de tus diversiones estándar entonces ¿sabes qué? este dato está por fuera muy por fuera hay que ensayar mi lote porque aquí hubo una contaminación o aquí hubo un mix up de de muestras ¿no? entonces eso hay que checarlo bastante y igual como decía Sandra debe tener una química parecida a tu lugar y leyes parecidas a tu lugar no vas a usar leyes muy altas si tu depósito es de leyes bajas si tú creas que tu depósito tienes leyes de plata de 40 gramos no va a usar leyes de kilo por ejemplo porque tu depósito le baja entonces tiene que hacer cosas parecidas para tú poder compararlo no puedes comprar muchas manzanas con una con un tomate entonces tienes que tener eso eso en mente ¿no? también mucha gente lo que hace como Juan Carlos de los estándares es que ellos también hacen sus propios estándares ¿qué hacen? pues ¿sabes qué? tú en tu mina ya tienes dividido tus stocks de mineral aquí en la de alta aquí en la de baja aquí en la de media ¿qué hacen? esas muestras las mandan a preparar y las mandan a triturar y pulverizar homogeneizar y con eso ¿qué hacen? las mandan a diferentes laboratorios certificados obviamente tienen que ser certificados y ahí en base a eso sacan su valor certificado y su valor promedio y sus valores de diversión estándar y con eso tú haces tus propias gráficas con tu propio material de la mina pero no todas las personas saben hacerlo hacerlo correctamente ¿no? entonces a veces intentan hacerlo pero no lo homogeneizan bien y si tú muestras no lo homogeneizas bien cada muestra te va a dar un valor diferente porque no es tan fácil homogeneizar una muestra ¿no? entonces por eso mucho lo que hacen es simplemente lo compran lo compran con OREAS que es una empresa australiana y ya se quitan de problema ¿no? entonces siempre lo ideal es tener un estándar de alta un estándar de baja y un estándar de media ley para tú corroborar todo esto ¿no? aquí podemos observar un caso de una gráfica en que todos los valores están por fuera de mi diversión de ese estándar ¿no? de que obviamente pues este valor está mal aquí hay algo mal ¿no? es imposible que mi estándar me esté dando por debajo de esto pues hay que checar que es la causa raíz ¿no? ¿qué está pasando? ¿mi estándar está contaminado? ¿mi laboratorio está mal? ¿o simplemente mi estándar los datos que estoy usando de referencia están mal? entonces ese es el donde el geólogo tiene que checar ahí y ¿qué onda no? es en un lugar donde el trajo yo eso pasó los estándares los tenían y todo eso pero nunca se homogenizaron bien y nomás los mandaron como a tres laboratorios nomás dos eran certificados y en base a eso se hizo la estadística y las muestras jamás dieron todos salieron como este caso por debajo o por encima con ninguno dado por aquí y eso fue porque nos hizo bien el control de calidad no se homogenizaron bien la muestra no se cogieron bien ahí lo que se tiene que hacer es cuando tú quieres homogenizar una muestra bastante bien es comprar los muestradores rotativos lo utilizan mucho para las plantas las las plantas acá en la mina ¿no? donde ponen todo eso las 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 conveyor beds ¿cómo se llaman? donde pasa todo el mineral entonces utilizan todo esto de los muestradores rotativos pero si no se quieren meter en problemas la verdad lo ideal es mandarlos a comprar no más que si sale algo caro más porque se acaban bastante rápido los los estándares ¿no? ya teniendo tu batch vas a 5% de tus muestras debes mandarlas con otro laboratorio son las famosas externas otros le dicen checks etc ¿no? y vas a corroborar tu valor que tú tienes con el valor de otro laboratorio supongamos SGS versus Boruberitas son dos notores que están certificados y vas a validar que esté bien vas a checar ¿sabes qué? mira si hay correlación tengo buena correlación ¿sabes qué? no hay correlación tienes que checar ahí ¿qué onda? ¿qué pasó? fue el mismo método otro método etc ¿no? entonces 5% mucha gente no manda las famosas externas ¿no? hay gente que las manda después hay gente que manda menos por ciento gente que manda cuatro por ciento otro cinco por ciento ¿no? este lo normal es cinco por ciento de todo tu tu cuacuse ¿no? pues el cuacuse más o menos es de doce a veinte por ciento lo ideal es veinte por ciento de tus muestras si tienes muestras veinte por ciento vas a sacar el cuacuse y ya vas a dividirlo en todo eso ¿no? hay diferentes autores que tienen diferentes proporciones ¿no? hay como seis autores más o menos Lipton y varias personas que sabes que yo te propongo que es veinte por ciento yo veinticinco yo quince y diferentes proporciones pero igual pues voy a variar para cada cada empresa ¿no? entonces hay otros también otros este ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? otros cheques que pueden ser también los los duplicados de campo ¿no? pero eso también te quita un poquito de tiempo y no los voy no los alcanzo a explicar en este en este webinar tan pequeño ¿no? y cada el chiste es que cada uno de tus cuacuse que tú usas debe avaliar cada etapa de tu muestra de tu muestra ¿no? tu muestra ¿qué es? la cortas la mandas al laboratorio ¿qué pasa ahí? la pulveriza perdón la titura después que la titura la meten a la corteadora y eso la van a pulverizar van a homogeneizar y todo eso es por eso que es conveniente tener duplicados gruesos duplicados finos blancos finos blancos gruesos para validar cada parte de tu cadena de custodia de tu muestreo para ver que cada uno está haciendo un buen trabajo ¿no? en los duplicados les voy a mencionar algo mucha gente lo que hace que está mal ¿no? es que por ejemplo ellos tú vas a mandar el duplicado a la muestra 501 como aquí puse ¿no? ¿no? mucha gente lo que hace es que dentro de tu bolsa de muestra metes la muestra metes una bolsa vacía dentro por ejemplo la 502 como aquí puse y le dices al laboratorio oye laboratorio te mandé una bolsa de núcleo y dentro viene una bolsa vacía cuando preparas esa muestra me la divides y me la pones en esa bolsa y esa bolsa la vas a analizar en pocas palabras tú estás teniendo confianza que el laboratorio va a agarrar la mitad de la muestra la va a dividir en otra muestra y después la va a analizar correctamente la estás dando totalmente fe ciega al laboratorio ¿no? el coaco debe ser ciego el laboratorio no debe saber cuál es control cuál es blanco cuál es estándar el laboratorio no debe saber nada porque si el laboratorio se entera pues ya no tiene su función el coaco se ¿no? entonces en los duplicados es una práctica muy común que está mal hecha ¿no? de poner tu bolsa dentro de otra bolsa y esa bolsa vacía y decirle al laboratorio que ahí te ponga la muestra entonces lo ideal es si el laboratorio está ahí donde estás tú que muchas veces pasa eso es tú o tú una persona certificada que vaya al laboratorio y él divide la pulpa porque si tú sacas las muestras del laboratorio para tú prepararlas para tú dividirlas por fuera estás violando esa cadena de custodia la cadena de custodia debe estar bien y no sacar muestras del proceso si va a ser algo que sea dentro de ahí dentro del laboratorio no llevarte a la bodega de núcleos para ahí meter los blancos o los duplicados porque en el camino te pueden caer las muestras te pueden mezclar te pueden caer agua te pueden contaminar pues cualquier cosa que uno quiera hacer debe ser los directos en el laboratorio o en la preparación y aquí vemos esto voy a ponerse una demostración en Excel de cómo se utilizaría este es un caso real un caso real sobre un estándar un estándar de altas ¿cómo se ve? bueno número de muestras y pones tu barrero ¿no? los números de muestras y aquí tienes el promedio que es el average mi muestra debe darme de promedio 30.793 y puede subir a mis dos de versiones estándar de 31.56 y puede bajar hasta 30.01 esta de acá arriba pertenece a esta y esta de aquí abajo pertenece a esta entonces tú al lado vas a poner tu ensayo cuando tu química llega que llega tu certificado de Excel o tu PDF o que te llegue tú quieres poner mira mi muestra este es el valor del barreno BDC 278 tuvo un ensayo de 29.28 aquí se pone está por fuera de mis de versiones estándar hay algo mal hay que checar qué pasó ¿no? es que me llegó otra otro ensayo de la muestra esta aquí mi valor fue de 33 y ya vemos está arriba de esta versión estándar ¿no? entonces ustedes aquí van graficando cada valor tienen que graficar cada valor otra cosa un error que he visto mucha gente lo que hace utiliza una gráfica y en esta gráfica pone sus tres estándares supongamos que tienen estándar alta estándar media y estándar baja aquí mismo ellos ponen tus teledráficas eso está mal es una gráfica por estándar es una gráfica por barreno vas a tener tu carpetita de tal barreno vas a tener tu cuaco por barreno pero también tienes que hacer estándar mensuales ¿sabes qué? una gráfica donde se muestre todo el estándar alta del mes donde vas vas a ir viendo este cómo se comportó tu estándar alta a través del tiempo ¿sabes qué? mira para esta semana se ve que mi estándar estuvo más bajo estuvo más arriba y vas viendo mira ¿qué pasó ahí? y puedes ver ¿sabes qué? es que esa semana todos estaban borrachos estaban crudos y vas viendo ah mira pues esto es el laboratorio ¿no? entonces para eso tienes que ir controlando todo eso estos valores van a ir cambiando obviamente dependiendo de de tu de tu estándar si es estándar media para valorar esto y esto hay muchos estándares cada estándar va a tener diferentes valores va a ser complicado que se asemejen todos ¿no? pues esto es para estándares altas también tenemos para duplicados finos es de lo que les comentaba ¿no? este es el abanico con 10% y afuera me marca valores que están pues que están fuera de mi invite permisible ¿no? estos valores uno tiene que checarlos ver que onda por ejemplo aquí podemos observar si yo selecciono aquí me dice 1.02 y 7.45 tiene que aquí mi muestra me dio 1.02 y su duplicada me dio 7.45 o sea 6% de diferencia una muestra no debe variar tanto una muestra una muestra varía 7.4 y otro 7.7 pero aquí varía de 1.02 a 7.45 es bastante el cambio este varió de 20.57 a 7.24 es un error bien grande pues esto ustedes tienen que checarlo porque obviamente estos valores si tú ves que tu muestra está mal tú no puedes ingresar a la base de datos valores que no cumplen con QACUSB no mandan a la base de datos se reensayan si tu reensayan salió mal o vas a tener que remuestrear y también la buena práctica es mandar todo el lote si tienes una muestra mala manda todo el lote a gente que nomás manda a gente que me ha tocado que nomás manda el estándar eso está mal o sea tienes que mandar o todo el lote o mucho lo que hacen es que mandan si tu muestra salió mal mandan 10 muestras para arriba y 10 muestras para abajo entonces las muestras que tengo aquí en medio son más permisibles aquí por ejemplo me da 25.28 y 25.32 si se fijan es una variación bastante pequeña de 0.04 entonces normalmente lo que debe variarte aquí por ejemplo que tengo otra me varía de 27.20 a 27.18 o sea .02 nomás la diferencia pero ¿qué es lo que pasa? pues tú primero debes tener tus datos aquí en esta gráfica estos son datos reales igual tú aquí pones tu barrio igual BDC 225 aquí pones 123 va a enumerar tus muestras aquí pones el ID de tus muestras ¿sabes qué? mi primera muestra fue la X12 y su duplicada la X13 estas dos muestras son la misma más con diferente número de muestras ¿no? entonces tú vas a poner sus valores su valor original y su valor duplicado entonces vas a unas fórmulas valor máximo valor mínimo diferencias sumas a media error relativo los datos y el límite aceptable que es 10 para las duplicadas entonces tú si podemos observar aquí bien la mayoría de los datos no varían tanto 10.20 10.45 28.05 28.16 10.19 10.22 hay valores que no varían tanto ¿no? porque la percepción está buena pues si llegas a ver aquí incluso miren dio lo mismo 24.33 y 24.33 ahí la percepción fue muy buena ¿no? entonces es bastante común ¿no? aquí miren un valor igual quedó bastante bien ¿no? hay muestras que pueden variar más que pueden variar menos igual estos los duplicados también deben ser por barreno y también deben ser mensuales mensualmente vas a poner tú cómo se comportan tus estándares en el tiempo para ir viendo cómo va y toda esta información es auditable y la va a dar un certificador si quieren auditar tu mina quieren auditar tus reservas tus recursos va a decir oye muéstreme tu gráfica de QAQC y se vas a mostrar y vas a checar oye estos puntos que tienes fuera en tu muestrero ¿qué onda? ¿lo reensayaste? ¿no lo reensayaste? ¿o qué onda? ah pues fíjate que se lo reensayé ah ok y ya tienes que checar todo eso ¿no? entonces si supongamos que aquí yo pongo 11 y aquí pongo que es 19 pues mi error relativo va a subir a 53 la realidad que esté máximo 10 entonces ustedes van van viendo ¿no? tengo 30 y tengo 31 y mi error relativo es de 3.28 pero también no es lo mismo supongamos no es lo mismo este aquí la diferencia pongamos este porcentaje de manganeso estas dos muestras ¿no? esta muestra paga 30% la enseguida pagó 31 si el resto de estas dos me diferenciaba fue de un porciento no más aquí también pero si lo vemos al ya a nivel en esto un porciento de uno a dos es un porciento de diferencia pero prácticamente es el doble porque dos obviamente es el doble de uno ¿no? en cambio aquí es igual un porciento pero no es ni siquiera el doble si fuera el doble aquí sería 60% aquí quiero ir con esto que entre más pequeño sea tu valor va a ser más complicado la precisión por supuesto lo que hacen es duplicados hay que meterlos de preferencia en zonas altas baja ley si lo metes en una zona estéril que tiene .05 1 1.1 1.2 pongamos esto va a ser en .0 es más complicado tener presión en estos dos valores porque son muy chiquitos y más si tu depósito es de altas leyes de 30 40 50% y obviamente tu laboratorio está calibrado para porcentajes grandes pero si tienes valores muy muy bajos por lo tanto no está calibrado para estos pequeños valores entonces ustedes tienen que checar ¿sabes qué? ¿mi leyes son altas? ok hay que procurar hacerle a estas ¿no? porque si no veamos este ejemplo si pongo aquí un valor de 1 pongo un valor de 2 y aquí pongo 30 pongo 31 vean igual referencia es 1 como aquí dice ¿no? pero mi error relativo aquí es 66% y o sea ya estoy por fuera y aquí es de 3% mi error relativo estoy dentro esto es por el problema que es un valor tan pequeño que tu tu diferencia se hace mayor por la cantidad que es entonces hay donde tienen que elegir bien eso ¿no? también si lo pones aquí igual si aquí pones que igual .4 y aquí pones .5 igual vean mi error relativo como me da 22% ¿no? entonces cuando tienes tu si yo tengo 30 aquí le pongo 34 o 33 aquí varía 3% entre estas dos muestras pero vean ahora estoy dentro tengo 9.5 ahora estoy dentro de mi de mi mi ley ¿no? y aquí ya no con aquí solo con .10 de diferencia ya estoy por fuera de mi error relativo entonces donde tiene que checar todo eso ¿no? también tenemos gráficas de gemelas gráficas de blancos pero ya no me alcanza el tiempo para para ver eso ¿no? también tampoco para explicarles cómo funciona cada cada esto ¿no? aquí simplemente esto simplemente es tu valor máximo de aquí tu valor mínimo de aquí y haces la diferencia entre estos dos la diferencia absoluta y pues ¿qué haces? haces la suma de estos dos luego haces la media lo vas a sumar lo vas a dividir entre dos luego vas a hacer la formulita para lo relativo lo va a hacer este valor por siempre creo que es el porcentaje por dos entre este valor aquí se lo explico rápido nada más por la falta de tiempo ¿no? ya si se meten se lo explicaría un poco más a detalle ¿no? y y pues prácticamente esto sería aquí se van a ir viendo también cómo están comportando sus datos ¿no? sabes que de mi 100% de datos esos datos están por fuera la mayoría también pero por fuera tengo estos datos que son sublayers que son estos mismos por aquí ves tu coeficiente de correlación que es de .98 entonces pues realmente esto sería lo básico ¿no? para que entiendan un poco sobre esto de las gráficas de control es es más esto ¿no? obviamente abarca más cosas ¿no? abarca más cosas pero a síntesis intentárselo lo más lo más corto posible para que copiara en esta hora ¿no? ya obviamente hay más cosas igual los errores que pueden haber y cómo tratar de solucionarlos y todo eso ¿no? de mi parte es todo bueno para culminar queremos que tú José nos puedas ayudar a responder esta pregunta porque los participantes que ahora se conectaron deben ser parte de nuestro curso de especialización buenas prácticas en el oveo geológico geotécnico y nuestro acuacuse de yacimientos tipo SCAR ahorita estamos en el año 2022 ¿no? la mayoría de las empresas ya tienen programas de coacuse entonces si tú no sabes coacuse la verdad te van a comer los demás no podemos quedarnos en el siglo de antes en el que la gente no hace coacuse o que ellos creen que lo hacen pero lo hacen mal que hacen los duplicados mal que hacen las gemelas mal que cortan mal entonces ahorita es de gran importancia tener bien e intricado todo tu proceso de coacuse de buenas prácticas ¿por qué? porque también si tú eres recién realizado o para la gente que está estudiando muchas veces tu primer trabajo es logueo y si tú ya tienes también experiencia en logueo conocimientos en logueo te da un plus para que te contraten si tú ya estás trabajando en logueo o ya tienes experiencia también tener bien amarrar tu información es bueno ¿por qué? porque también hablo sobre por ejemplo los sondeos los sondeos mucha gente por ejemplo no saben que deben validar mucha gente dice ok debo validar mi magnetismo ok pero ¿qué más? la gravedad tienes que checarla ¿cómo sabes que tu magnetismo cuál es el promedio de ahí? tu control de calidad que debes tener tu TN14 y todo esto ¿no? entonces es de gran importancia tener bien amarrado todo esto de coacuse porque ahorita las grandes empresas se erigen bajo esto y a ti como profesional te va a dar un plus también para que te paguen más obviamente ¿no? porque entre más sepas pues más te van a pagar ¿no? y el scarn pues los scarn son cuerpos bastante económicos ¿no? bastante económicos y muy comunes en todo el mundo y muchas veces tampoco te tienen bien amarrado lo de los scarn no saben a veces ni qué scarn es a veces no saben ni qué es la fase retrógrada o la fase prógrada entonces es de la importancia entender todo esto ¿no? gracias José bueno bueno